muñeca diamante rubí aquí voy a entrar con mi tío doce gabbana qué belleza este mitido de gabbana hermoso me encantó vean en la tela que hermosa vamos a ver qué tiene acá de este lado vamos a chequear de este lado vamos a ver qué nos llevamos bueno hoy domingo me voy de compras al mall voy muy pero muy cómoda joven una una camisita sport una faldita larga hasta abajo totalmente larga llevo los tenis de mi tío doce gabbana obvio llevo mi cartera chanel la color rosita que me encanta voy a ser como tipo sport así como bien fresquecita cómoda recuerden cuando uno va de compras al mall siempre es importante ir uno cómodo porque a quitarse ropa medírsela caminar en el mall entonces dije bueno esa esa falda se mira bonita vean se mira hermosa la parte de acá bueno me queda floja veo sí súper floja como ven demasiado floja pero bueno no importa porque no haber nada que me quede a mi cintura eso es imposible totalmente aunque ya subí de peso pero me puse hoy la no 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 bueno bueno que bella es la vida ahora voy muy feliz y contenta porque ando toda de rosita y me encanta me encanta mi cartera de gel les cuento la historia esta cartera yo la compré en las vegas hace tiempo pero cuando yo me metí a Chanel, de la tienda que está en Miami, llegó una señora como de ochenta añitos, y quería la misma carterita, pero ya no estaba dispuesta, ella me esperó afuera de la tienda, y me dijo muchacha te la compro, yo le dije no señora, porque a mi me encantó de verdad, ella me dijo te la compro lo doble, yo le dije señora déjeme, le cuento la historia de mi, yo no necesito dinero, dinero, esa es la historia de esta carterita, todo mundo quiere mi cartera, porque salieron muy pocas rositas, pero a mi de verdad me encantó, me dio mucha pena por la señora, pero yo no podía venderla, ella me ofreció lo doble que costó, pero le dije señora por favor, yo no quiero vender mi cartera, porque a mi me gustó de verdad, esa es la historia de esta cartera, tiene una historia muy buena de verdad, bueno llegando aquí de compras, al mall, a ver que se nos pega, porque últimamente les voy a decir la verdad, yo no compro nada, porque trae un puro mugrero, o sea lo mismo, lo mismo, lo mismo, y pues ya todo lo tengo, que voy a comprar es todo lo tengo, y la verdad la ropa que traen últimamente, yo creo que se les quedan las neuronas a todos los diseñadores, porque la verdad no hay nada bueno, tengo mejor ropa yo y arrumbada de hace años, que la que venden, nada bueno tienen, tienen puro mugrero, que la verdad no lo quiero, no lo deseo, será que entramos a Gucci, esperamos de que la primero, ay también le tengo que comprar el regalo a mi hija, porque dejen les digo algo, dejen les digo algo, que va a ser la fiesta de mi hija y de mi nieta, van a cumplir año, el mes que viene, va a ser el día 10 de agosto, donde va a llegar el bandazo, va a ser una fiesta, voy a tratar de entrar ahorita aquí con mi tío Don Che Gabbana, aquí voy a entrar con mi tío Don Che Gabbana, vamos a ver si tienen algo bueno, bueno de hecho ando buscando el regalo de mi hija y de mi nieta, que si llega el cumpleaños de ellos, va a ser una fiesta perrísima allá en el rancho, vamos y también vestidos de vaqueros, y también tengo que buscar mi outfit, que es lo que me voy a poner, algo así perro, perro y empoderado, déjenme ver que encuentro, así de fácil, vamos a ver si me encuentro algo, ay que perra me miro, que perra, vean que belleza este, mi tío Don Che Gabbana, hermoso, me encantó, vean la tela, que hermosa se mira, a ver enséñame el otro, hermoso, este cuesta 17 mil dólares, este cuesta 15 mil dólares, vean que bonito, wow, está bello, hermoso, se mira con un pantalón blanco, hoy trajeron esa gorra blanca, vean que bonita, parece que hoy mi tío Don Che Gabbana se está sacando la laga, ya le iba a tirar, ya le iba a tirar yo porque se haga por un mugre últimamente, pero parece que tienen cosas buenas el día de hoy, vamos a ver que nos encontramos ahora con mi tío Don Che Gabbana, que ya tenía tiempo que no venía por lo mismo, porque pues todo no, no tiene nada bueno, vamos a ver que tiene acá de este lado, vamos a chequear de este lado, vamos a ver que nos llevamos. Bueno, hoy dominguito, que es tan aburrido, si te la quitas, déjenles digo que las costillas se abren demasiado, yo tantos años que la he usado y que nunca me la he quitado, mi cintura era tan pequeña que la 4X Small ya me quedaba floja, pero dejé de usarla aquí, ahora que estoy aquí por la calor, entonces las costillas se me volvieron a normalizar mi cuerpo, ahora traigo la 2X Small y me quedo un poquito apretada, pero aún así la traigo, entonces la cinturilla sí te ayuda bastante a moldear tu cuerpo, si eres constante en ponértela, obvio, así como yo que me la quité un tiempo, en serio, las costillas se me volvieron a nanchar, pero aquí la traigo puesta, como ven, así es que voy a hacer un poco de ejercicio, un poco de cardio, porque hoy domingo, como es aburrido, no me gusta quedarme en casa, tengo que buscar algo, así es que me volví a poner mi cinturilla, porque de verdad que si no te la pones, vuelve uno a subir de peso, bueno, vengo al chongo arriba, porque la verdad, hacer ejercicio no hay como traer pelo bien agarrado, porque con esa calor que haces, se te hace el pelo todo pegajoso, entonces, bueno, hoy amaneció fresco, el día está bonito, ayer y antier no ha sido tanta calor, ojalá que ya se retire la calor, porque ya los días están muchísimo mejor, no ha salido el sol tan fuerte, está fresquecito, bueno, fresco, fresco, pero el ambiente está bueno, así es que bueno, listas para empezar el día, porque no quise que me agarra la flojera, el bubo en la cama, porque he comprobado que te quedas en casa y te agarra una flojera, que no puedes ni con tu alma, no puedes con tu alma, por eso es bueno empezar el día temprano, hoy no es tan temprano, ya son las 10, 37 de la mañana, pero obvio temprano, me levanté, me eché un rico baño y vengo bien bañadita y de perfumada, que me encanta venir bien, lo que sí les voy a decir es que ahorita me hizo una pregunta a una señora, que si su hija de 9 años se puede poner cinturilla, jamás, a las menores de edad nunca se les ocurra ponerles una cinturilla, ¿por qué? porque les va a afectar, dejen que la mujer se desarrolle, yo siempre he dicho que los 18, 19 años para adelante pueden usar cinturilla, ya que se desarrollaron, antes no, nunca le pongan una cinturilla a una niña, a una persona menor de edad, no se les ocurra ponerle cinturilla, dejen que su cuerpo se desarrolle, no lo hagan, porque es malo, hay gente que por tal de vender, ah si claro, ponle cinturilla a la niña de 10 años, 12 años, 14 años, 15 años, por tal de vender, yo les digo honestamente, no lo hagan, no lo hagan porque les afectan sus órganos, esa es la realidad, ya cuando la mujer está desarrollada, ya es muy diferente y algo que tú puedas traer, no, algo que no puedas traer, muy importante eso. Bueno, acabé de hacer un poco de ejercicio, porque eso sí, yo necesito bajar de peso por lo menos en 8 días, tengo que dejar de, tengo que dejar de comer, hay que como, si como lo mismo, ¿cierto? porque habré subido de peso, será por el corsán que me como en cheddar todos los días, que está tan rico, pero dejen les digo una cosa, el quitarte la cinturilla comprobado y nadie me va a alegar, nadie en este mundo, ni en esta vida me va a alegar que es mentira lo que yo digo, uno sí sube de peso, ahora que yo dejé de usar la cinturilla, obvio que subí 7 libras tengo arriba, 7 libras que no son mías, yo siempre peso 123 libras, ahora peso 130 libras, por eso es que me queda bien apretar la cinturilla, porque sí subí una de peso, dejas de usarla y aumentas de peso, la usas y obvio que te das cuenta que es lo que automáticamente te sube de peso, porque traes una cinturilla, porque como lo mismo, lo único que cambié fue que me como un corsán todos los días, bueno dejen les digo que mantenerte en un peso, pues obvio que es un poco difícil, ¿por qué? porque hay que alimentarte sano y hacer ejercicio, no comer de todo, que pizza, que pan, todo eso sube desde peso, el refresco, las gaseosas tienen bastante azúcar, entonces cuando tú veas a una persona que hace ejercicio y alimenta sano, por eso se mira bien, porque que te ganas con meterte en cirugías cada mes o cada dos meses, antemano sabemos que la cirugía es alimentándote cosas que no te ayuden y si no haces ejercicio aumentas toda la grasa que te arrancaron, la vas a aumentar y tal vez lo doble, lo doble, porque el hacer ejercicio y saberte alimentar, eso es muy importante, muy importante eso, por eso les digo, alimentense en sano. Y pues obvio muchísima gente, ay pues se mira bien porque está llena de cirugías, si supieran que hay que levantarse uno temprano, imagínense, a mí encantaba el pan, yo no como pan, el único pan que me gusta es un que se llama el corsán, que es el único pan que yo como, yo no soy de pan, la verdad, ni de refrescos, no es mugrero, que chucherías, que papitas, que dobles, yo no trago nada de eso, pero hay gente que se atarraga, se atarraga a tragar puro mugrero, y que te ganas, que te ganas con meterte a que tengan 20 litros, si antemano sabemos que lo vas a aumentar lo triple, esa es la verdad, aunque digas que no, porque una buena alimentación y el ejercicio es lo que te mantiene, que te mires al 100%, imagínense yo que hago ejercicio como sano y dejé de usar la cinturía, aumenté 7 libras, 7 libras, ahora, una persona que ya de mires al 50 años, es más difícil bajar que una joven, porque una joven su metabolismo le trabaja más rápido, pero aún así tienes que alimentarte sano, y déjenles digo, que las mujeres jóvenes, las muchachitas, muy importante, muy importante alimentarse sano desde jóvenes, para que se vean formando y no vayan agarrando gordura, ¿cuántas veces tú comes una comida bien rica y estás bien llena, y por tal de no dejarla o entender que cuando ya estés lleno, parar, aguarda la comida para el rato que te dé más hambre, no hay necesidad que la botes, ay pero que está bien rica, ¿cómo luego dejarla? Bueno, aguardala para el rato, pero no te la trajes porque eso es lo malo, estás engordando la tripa, recuerden que la tripa es elástica, es como un globo, entre más lo infles, más se va inflando, y se va agrandando la tripa de adentro, entre menos comas más poquito, la tripa se está haciendo pequeña, esa es la verdad, entonces hay que tener cuidado eso, cuando estés llena, para de tragar, ya no sigas tragándote la comida. ¡Gracias!